Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Se derramó Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús Señor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Me limpió Tu sangre Me sanó Tu sangre Tu sangre Me sanó Me sanó Tu sangre Me sanó Tu sangre Tu sangre Me sanó Tu sangre Me sanó Tu sangre Que derramó Que derramó Oh 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 Dios